Buenos días. Quiero ante todo agradecer, bueno, en primer lugar a la organización de la feria, ¿no? Es un importante foro para presentar el libro de una personalidad como es el caso de Patricia Poleo, a quien le voy a agradecer la confianza y el cariño que siempre me ha demostrado al pedirme que presente su libro Fugitiva en Rosa. Los que sentimos pasión por el periodismo y la verdad sabemos el honor y compromiso que significa presentar un libro que es testimonio desgarrador de los riesgos que se corren cuando has hecho de la verdad una misión de vida, una obligación libertaria y democrática. Por eso he venido a acompañarla desde Caracas y a reencontrarla después de seis años que se fue del país en este día tan especial, en una etapa tan inesperada y dura de su vida, cuando ha asumido con coraje y dignidad su condición de exiliada política y de fugitiva. Solo un régimen dictatorial apela a métodos tan perversos como la siembra de acusaciones y juicios penales a sus adversarios para desactivarlos y silenciarlos. Como es de conocimiento público y comunicacional, Patricia fue involucrada en la autoría intelectual de un crimen a un fiscal, al que nadie dio crédito. Aún antes de que lo desmintiera, el impostor que fungió de testigo estrella contratada para acosarla junto a otros cuatro venezolanos igualmente inocentes. No era la primera vez que el gobierno de Hugo Chávez intentaba neutralizarla, desprestigiándola y silenciándola. En ese sentido, el gobierno, aunque la ha hecho sufrir hasta lo indecible, fracasó en su intento de callarla. Su primer libro, Tras la huella de Montesinos, que fue producto de una persistente investigación que llevó a descubrir la presencia en Venezuela al prófugo peruano, Vladimir Montesinos, protegido por el gobierno de Hugo Chávez, aunque mil veces lo desmintieron y se burlaron de las pesquisas realizadas por Patricia Poleo, calificándolas como si se tratara del cuento del gallo pelón, para tener luego que rendirse ante las evidencias que ella publicó. Por más que lo intentaron, no pudieron esconder la verdad y finalmente ante la evidencia de la presencia y protección al siniestro personaje y la presión de la opinión pública, tanto nacional como internacional, tuvieron que entregarle al gobierno peruano a Vladimir Montesinos. Ese trabajo periodístico le mereció a Patricia el premio Rey de España. En esa oportunidad de la Compañía Madrid para recogerlo, ahora he venido a esta ciudad del exilio a testimoniarle mi profunda amistad y admiración. Cuando le conté a un amigo que vendría a Miami a la feria para presentar el libro, me preguntó si mi presencia aquí junto a ella y los exiliados no me traería más problemas de los que ya tengo con el gobierno o en los medios donde yo trabajo, que prefieren amordazarse e ignorar a los perseguidos políticos antes que provocar acciones como la del cierre que se está haciendo actualmente en Venezuela con las pocas emisoras que todavía quedan que no controlan. Le contesté a mi amigo que eso yo no lo había pensado, pero una vez que me lo planteó vendría con muchísima más razón. Y aquí estoy para hablarles de esta fugitiva excepcional de su calidad humana y honestidad de una periodista que no entrega su conciencia aún en las situaciones más difíciles y desesperadas como en ese momento de la odisea infernal cuando pudo escaparse en medio de un mar de leva que la llevó desde las costas del Estado Falcón en Venezuela hasta la isla de Aruba, de Curacao, perdón. A través de sus relatos, Patricia nos muestra una novela de sí misma. Una mujer que ha logrado mantenerse fuerte. Siempre ha sido un ejemplo de fortaleza. Pero también hay un ser que palpita con gran intensidad que sabe exorcizar el dolor, la soledad y el miedo. Narra en las páginas Fugitivan Rosa, textual, que había luchado siempre por no tener miedo. Había aprendido, afirma, que lo importante no es sentir miedo, sino aprender a superarlo. Mi miedo ahora era no saber manejar el dolor de las ausencias. En el exilio se había profundizado mi terror a no poder estirar la mano y tocar los afectos y el terror a perderlos y a no tenerlos más. El insomnio es el peor compañero del exiliado. Y en una de las miles de vueltas que daba cada noche sobre mí misma intentando rescatar el sueño, alcanzaba la fe en que esta pesadilla tiene un término. En Fugitivan Rosa, el dolor se transmuta en una afirmación de la voluntad de perdonar y no anidar resentimientos. Cuando llora, y lo hace amargamente, se pregunta atormentada ¿cómo hará para perdonar? Cuando Giovanni Vázquez, el llamado testigo estrella, confesó que había mentido, Patricia escribe Lejos de la reacción lógica que cualquiera esperaría de mí al sentirme liberada de culpas, mientras veía en la televisión a ese infame declarando, daba golpes descargando mi rabia contra la pared y lloraba amargamente. Enfrentarme a los detalles de cómo me habían destrozado la vida no era fácil para alguien que, como yo, estaba acostumbrada a defenderse. ¿Cómo iba a ser yo para perdonar esto? Se pregunta. El tiempo, por supuesto. Que todo lo cura, o por lo menos lo alivia, hará que Patricia perdone, pero no olvide. No es conveniente olvidar. Al margen de su sufrimiento personal, hay que documentar este tiempo de terror y crueldad para evitar que las próximas generaciones puedan padecer los mismos horrores y pueda repetirse esta experiencia tenebrosa en Venezuela, despiadadamente vulgar y autoritaria. En su proceso de adaptación al exilio, el lector puede asomarse e imaginar cómo se enfrentó Patricia a un cambio drástico de vida. Ella dice, Yo que había sido intensa, sentía que no sentía, que pisaba una grama que no era tan verde, saboreaba algo que realmente no sabía. Metía a los pies un mar que no salaba, me mojaba con una lluvia que nunca empapaba, que viraba el rostro hacia un sol que no quemaba. Sentía que estaba haciendo una vida que no era vida. Y me atormentaba la idea de no poderle dar un verdadero hogar a mi hija, un hogar como aquel que habíamos dejado vacío y que yo imaginaba aún con la almohada marcada con el descanso de la última noche. Me taladraba el cerebro la idea de que si no habría sido mejor la cárcel que el exilio. Sin embargo, el exilio reconoce Patricia en el libro. Le ha dado a su hija una familia compuesta de tíos sin genes o sangre coincidente, pero afines en historias, principios e ideales. Y la escuela pública le ha regalado amigos de todos los colores, nacionalidades y religiones a quienes ama por lo que son, no por quienes son o por lo que tienen. En fin, Fugitiba en Rosa es un inventario de atrocidades narradas sin afectaciones que no sólo desnuda los métodos infames de un régimen despreciable, sino de unos cuantos desleales e inconsecuentes ubicados en la acera de enfrente, es decir, en la nuestra, capaces de venderle su alma al diablo. que si no los conociéramos bien, diríamos que son personajes de ficción, pero son tan reales como la historia esclarecedora contada en primera persona por su autora a la que de inmediato queremos escuchar, Patricia. Gracias. Gracias.